Manualidades Geli. Aprende y crea. Casas para pájaros que puedes hacer tú misma. Aquí 15 ideas fáciles. Idea 1. Con madera y latas de gaseosas, es una casa que puedes hacerla de los niveles que desees. Como puedes ver, solo necesitas de algunas maderas y latas de gaseosas. Idea 2. Casa con cartones de leche. Utiliza cartones de leche reciclados y con ellos haz preciosas casas para pájaros y cuélgalas en el jardín. Verás en que menos de lo que piensas habrán lindos pajaritos en esta casita. Idea 3. Divertidas casas hechas con botellas plásticas. Es una idea que puedes hacer con niños. Haz divertidas casas con botellas plásticas reciclables y cuélgalas en tu patio trasero. Idea 4. Casas con cartón. Utiliza cartón para hacer estas preciosas casas para pájaros y cúbrelas con foamy o goma eva. Para finalizar utiliza un marcador para hacer dibujos creativos. Idea 5. Con latas y tubos PVC. Para hacer estas casitas utiliza latas, madera y tubos PVC. Posteriormente y una vez terminada la casa, pintas del color de tu preferencia. Idea 6. Con frascos de suavizante. Enjuaga muy bien el frasco de suavizante y jazle un agujero en el centro. Por último cubre el frasco de suavizante con troncos de madera y coloca un poco de paja adentro. Idea 7. Pimpina reciclada. No solo las pimpinas, también puedes utilizar una garrafa cualquiera para hacer una casa para pájaros. Líntiala bien y cuelga donde consideres. Idea 8. Casa con taza reciclada. Si se te ha roto el juego de tazas, pues aprovéchalas para hacer con ella una preciosa casa para pájaros. Cuélgala en el árbol, como puedes ver luce encantadora. Idea 9. Con cubetas de pintura. No tires las cubetas de pintura. Ellas son perfectas para hacer lindas casitas para pájaros y colgarlas en el árbol. Son fáciles de hacer y además las puedes pintar del color que desees. Idea 10. Casa con barriles para búhos. Cubetas, garrafas o barriles, todos son perfectos para hacer con ellos casas para búhos. Solo tienes que hacerle un agujero en el centro y listo. Idea 11. Casa con tetera. Además de los juegos de tazas, también puedes reutilizar esa tetera vieja que ya no sirve para hacer una casita para pájaros. Como puedes ver, luce genial. Idea 12. Con zapatos viejos. No creas que estas ideas la ves solo en dibujos animados de casitas en el árbol con zapatos viejos, pues realmente las botas viejas son usadas para hacer lindas casas para pájaros. Idea 13. Con macetas viejas. Esa maceta vieja a la que creías que ya no te serviría más, pues es perfecta para hacer casa para pájaros. Idea 14. Con reciclaje. Como puedes observar, esta casa está hecha 100% de reciclaje. Desde el techo hasta sus paredes. Fácil de hacer y podrás colgarla donde quieras. Idea 15. Otra casa hecha de latas. Las casas de pájaros también son decorativas, por lo que si tienes una decoración en tu hogar al estilo rústico, pues esta idea te quedará genial. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.